Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Federación multa al Toluca y su grupo de animación no estará frente al Atlético de San Luis. Los Diablos Rojos del Toluca no contarán con su grupo de animación en el encuentro del próximo domingo en el Estadio Nemesio 10 frente al Atlético San Luis, esto debido a la violación del artículo 79 del reglamento de competencia de la Liga MX en el encuentro del pasado fin de semana contra los Tuzos del Pachuca. De acuerdo con un comunicado emitido por la Federación Mexicana de Fútbol, el grupo de animación de la escuadra mexiquense asistió al Estadio Hidalgo el pasado domingo, lo cual está prohibido desde lo ocurrido en el Corregidora el pasado 5 de marzo del 2022. Esta comisión ha decidido sancionar al Club Toluca, toda vez que su grupo de animación transgredió el artículo 79 del reglamento de competencia de la Liga MX, el cual establece que ningún grupo de animación podrá acudir a los partidos de su club en calidad de visitante. Por lo anterior, se le prohibirá el acceso al grupo de animación del Club Toluca en su siguiente partido como local, correspondiente a la jornada 9, ante el Atlético de San Luis, se puede leer en el comunicado de la FMF. Cabe recordar que hace pocas semanas, el grupo de animación de León agredió a una persona en Metepec, precisamente en la visita entre la fiera a los Diablos, por ello desde hace varios meses las barras visitantes están prohibidas en el balón piasteca. Por otro lado, Iván López ve al Club Santos como una buena prueba y va por el lugar de San Betzo y Cocorizo. Luego de marcar su primer gol con los Diablos Rojos, que además se tradujo en tres puntos para el equipo, el delantero Edgar Iván, Gacelo, López se dijo decidido a seguir rindiendo para que el equipo se mantenga en la senda ganadora. Marcar goles siempre viene bien, primeramente, para uno, personalmente, y para ayudar al equipo a ganar. Gracias a Dios se dio así este fin de semana y sirve para ganar confianza y más que nada para ayudar al equipo a conseguir lo que queremos, que es ayudar al equipo a conseguir los resultados, declaró. Gacelo, considera que las oportunidades se pueden seguir presentando debido a la rotación que ha venido presentado el director técnico Ignacio Ambris, por lo que la obligación es responder. Las oportunidades se presentan y uno las tiene que aprovechar, dar lo mejor de sí y tratar de siempre hacer las cosas bien. Me tocó marcar un gol, pero no quiere decir tampoco que ya está hecho, yo voy a seguir esforzándome día con día para dar lo mejor de mí, expresó. Y es que los Diablos saben que pueden y quieren estar peleando los primeros puestos de la competencia. Siento que tenemos un buen plantel y poco a poco vamos mejorando, conforme las jornadas el equipo se va sintiendo mejor, yo lo veo muy fuerte para pelear y estar entre los primeros cuatro. Finalmente, sobre el juego ante Santos, Gacelo, López dijo, es un rival convicado al igual que lo fue Pachuca, pero siento que nosotros tenemos muy buen equipo y con nuestro fútbol como lo venimos haciendo, pienso que esa será la clave para lograr la victoria. Finalizo. Por último, Raúl López se agranda y apunta al triunfo frente al Toluca FC. El futbolista mexicano Raúl de Dos López del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX, se agranda previo a su encuentro frente a los Diablos Rojos del Toluca y apunta a la victoria en las acciones de la jornada 7 de este torneo clausura 2023. El defensor lateral del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanés, habló frente a los medios de comunicación este miércoles tras los entrenamientos donde apunta a volver a la senda del triunfo frente a su ex equipo. Vienen dos partidos muy importantes aquí en el Estadio Corona, frente a Toluca y Puebla. Tenemos que sumar los seis puntos para apuntar a los primeros puestos. Lo más importante es que ambos encuentros serán con nuestra gente, fueron las palabras del defensor.